Tú eres tú Mi vida estaba oscura y tú pusiste la luz Siempre he sido real y tú eres lo que quiero No me cambia la fama, la prende el dinero Tú eres tú Mi vida estaba oscura y tú pusiste la luz Siempre he sido real y tú eres lo que quiero No me cambia la fama, la prende el dinero, baby Eres tú la galla que yo quiero Por encima de la fama, por encima del dinero Mantan en el jefe, viajar al mundo entero Por ti dejo la calle, los pisos, los piteros Yo compro un palacio, te lo hago despacio Yo sé no te pegan, con tus pelos lacios Aquí te hago el rol, le vuelvo a usar casio Contigo yo me siento como un galespacio Yeah, yeah, yeah Tú, no tienes que dudar Nunca te voy a dejar Porque no existe otra que me pueda llenar Mi visión te molestó como no respirar, girl Tú, eres tú Mi vida estaba oscura y tú pusiste la luz Siempre he sido real y tú eres lo que quiero No me cambia la fama, la prende el dinero Bebé, bebé Hey, what's up, baby? Hey, what's up, baby? Hey, what's up, baby? La de Obo, la de Obo, yeah, yeah La de Obo, yeah, yeah Veni, 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 veni To Miami, to Miami, yeah Jamil Blaze, Jamil Blaze, baby Uh! Carbone Farmer Music, Malicia Carbone, baby Be, be, be Oh, oh, oh Eres tú, eres tú, eres tú, yeah, yeah, yeah Woo!